No te pierdas la oportunidad de llevar a tu familia a ver a Pau Patrol Live completamente gratis. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Este sábado 9 de febrero, Univision Kansas City y Sunfresh de la calle 18 te invitan. Solo ven a Sunfresh el sábado 9 de 1 p.m. a 3 p.m. y regístrate para ganar un paquete familiar. ¡Eligiremos 4 ganadores! ¡Te esperamos el sábado 9 a la 1 de la tarde! ¡Gracias!